Para la gente de los barrios, diéntelo, soldados de las Farc, es como, solo, así es el barrio. Venga, sígueme, vívelo, grítalo, es la gente del barrio, dígalo, impone respeto. Bajo Bar Park, que por barrio como despierta, los niños juegan a ser grande y nadie se da cuenta. Juegan con drogas, juegan a conseguir dineros, a tomar tranqui masines, quieren llegar a los primeros. Y se les va la vida, las ansias de fumar aumentan, quieren impresionar, tal vez mañana se arrepientan. La causa le dará un hogar, ventanas con rejas, una cerda con dos camas, obtendrá de recompensa. En la vida te da sorpresa, y esclavo de un futuro que te escoge como presa. Y hay corazones hechos grisas por culpa de la pobreza, solo es sobrevivir, cada cual a su manera. Y a veces siento que vivo en un infierno, vivo en un martes 13, que el malo llevo interno. Me olvido de problemas, pero los problemas crecen. La vida que llevaba, y ustedes la desconocen. Solo mi barrio es el que sabe lo que pienso, el que me enseña a vivir, por el siente amor intenso. Hay vagabundos, dibujantes de futuros, lientos, artistas y craqueros. Bienvenidos a mi barrio obrero. Que existe el pintar, que sube sus ventas, crítico unas atentas, polis que salganza. Niños que roban coches a falta de cancha, madres con depresiones que a la cocaína se engancha. Pero en mi barrio salgo más de lo que tengo, para bien o para mal. Y a pesar de ello lo quiero, aquí yo hice mi vida, de ello nunca me arrepiento. Y aquí me moriré, y en mi jungla de cemento. Siéntelo, el sonido de los guetos. Es como, nos mostramos el respeto. Solo, los más fuertes sobreviven. Si tú vienes del barrio, venga, sígueme. Gríbelo, soy un soldado del asfalto. Gríbelo, que se te escuche bien alto. Gríbelo, el barrio se lleva adentro. Gríbelo, gríbelo, solo, siéntelo. Salgo de mi portal, mi mirada se bloquea. Niños juegan a ser dioses, es la hora de la venta. Por la esquina pelean, ese es su mayor problema. Solo ganarse el respeto, es la causa de su lema. Así se entregan, recorriendo las esquinas. Quien lo tiene más barato, van a resolver su vida. Y solo eres tú, tu propio jefe que te guía. Sabes que nadie vendrá. En busca de tu ruina. Así pasan los días, los meses se hacen eternos. Si intentas que no te pillen, puedes entrar al infierno. Si todo te la suda, solo buscas el remedio de acabar con tu pobreza. Y salir de ese agujero. Tanto tienes, tanto vales, eso es lo que aprendes. La calle te enseñó que con poco te resuelves. Empiezas a descubrir que el camino es muy fuerte. Tú quieres seguir luchando. Cada vez son más clientes. El mundo da mil vueltas, ya no sabes lo que pasa. Otra bronca de tu madre por llegar borracho a casa. Te acuestas en tu cama, así el tello tu mirada. Quieres autoconvencerte de que no ha pasado nada. Y no puedes. Jueves a las nueve un nuevo día. Suena tu móvil esa melodía que te inspira. Te dicen que no bajes, que viene la policía. Solo te traicionarán. Vuelvo que tú mismo crías. Pasa de la advertencia, bajan las escaleras. El dolor de los grilletes lo sientes en tus muñecas. Los que te rodeaban ahora de ti no se acuerdan. ¿Quién se acortará de ti ahora que estás entre rejas? Siéntelo. El sonido de los guetos. Nos mostramos el respeto. Solo los más fuertes sobreviven. Si tú vienes del barrio, venga, sígueme. Vívelo. Soy un soldado del asfalto. Grídalo. Que se te escuche en el alto. Grídalo. El barrio se lleva adentro. Vívelo. Grídalo. Solo. Siéntelo. A mí es un día más, no debo preocuparme. Y para no variar yo me levanto tarde. Bajo a la calle, saludo a la gente. Llame alrededor, todo es como siempre. Así es el barrio desde hace mucho tiempo. Eso lo sabe solo el que vive dentro. Hay venta de crack, hay amigos y enemigos. Si llega la policía aquí, no son bienvenidos. En las esquinas se vive el día a día. Hacen todo lo posible por alimentar a la familia. La secreta espía en medio de las ventas. Te graban en vídeo para cuando te detenga. Saque un registro, los que os buscan algo. Hay que tener cuidado, puede ser un chivatazo. Tú solo cierra el pico, esto tiene consecuencias. Luego buscaremos al que se va de la lengua. Esto funciona así, a la sombra del bloque. Busca vidas heroína, hay música en los coches. Niños con balones, perros vagabundo. Grafitis en las paredes, este es mi mundo. En las aceras, todo lo aprendimos. La calle fue la escuela del sitio donde crecimos. Así es el barrio, el único camino. Uno vive como puede y forca su destino. Para la gente de los barrios, quédelo, soldados del asfalto. Es como, solo, así es el barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!